hey pero que pasa como trencito como trencita soy como trenzó y hoy estamos en un nuevo capítulo de pokepak wii la aventura de pikachu y bueno tijete de con el nuevo capítulo mira pues puedes volver cuando quiera te estaré esperando a ver cuántas vallas tengo 925 vamos para vulva sur vale nos vamos a ir para vulva sur para conseguir más dinero porque es que ya sabéis que en verdad sin vallas pues no puedes concursar tu a lo mejor en unos retos y cosas así pues por eso en sí quiero yo conseguir el máximo dinero que pueda por así decirlo que también me lo quiero gastar un poco en hacer sprint y tal no en que este pues solamente la velocidad la vida pero bueno primero principalmente también por los mega retos porque si no es que vamos ya habéis visto que tenía yo el dinero justito y ahora que me piden 100 y de dónde saco yo todo el dinero y vamos a hablar dice que ha superado su mega reto y ven hasta ha cambiado su forma de pensar ha venido tripo y me ha dicho que a partir de ahora ya podemos participar en mi garrito cuando queramos que participa en el fin fenérico claro tenía no era solo cinco vallas y de ahí podemos participar con todos los que queramos es que mira cuántos pesos hay a correr con magi vamos a hacer de izquierda a derecha vale todo y a ver cómo estás haciendo el rato de dios me voy a alcanzar yo y lo que es que se está charlando el mando no quiero no creo 1 2 3 4 corre 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 dios primero primero yo primero toma ay dios mío madre mía por favor 8 bueno claro como ya ya soy mayor en sí cuando era un niño pequeño esto me funcionaba pero como ya soy mayor no 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 me voy a cansar mira segundo mira pues desde así no lo hace tan tan rápido pues en sí verdad aunque igualmente récord que estás contando elegir un Pokémon vamos a elegir a otro claro es que con tan solo superar tu pal premio pues ya está no? da igual si eres primero o no pero Trico que es más rápido y antes la había yo ganado vale 3, 2, 1 vamos Trico tío que por qué Trico corre así dios ay dios mío madre mía ya el cronómetro premio 10 segundos que puede tardar 10 segundos ah no dios tío que no quiero yo jugar de nuevo vamos a moverla así y ya está porque es que es como a ver dios mío pero así en verdad también se puede mira pues así 9 segundos en sí bueno voy a elegir yo un Pokémon y voy a hacerla así así y si me equivoco la hacemos así y ya está así no me canso yo tanto ¿no? a ver vivaré wow dios mío yo creo que contra más segundos ¿no? poner 10 segundos eso es porque va más lento ¿no? me imagino a ver oh dios porque esto cuando uno hace cuando uno hace eso literalmente se te mueve la cabeza sin ruido y no puede ser súper bien ay dios madre mía por favor 100 vallas todo por 100 vallas uff elegí un Pokémon madre mía chicos esto en serio la Wii cansa más muchísima vale estamos en Tortui no ya lo hemos hecho con Tortui Bulbasaur wow Dios mío chicos eso se está poniendo intenso ¿eh? con lo del Bulbasaur el reto de Bulbasaur 1 3 2 1 hay que mover así mira tercero segundo primero venga Bulbasaur 9 segundos uff es que por 2 segundos menos obtienes 100 vallas nuevo récord dios mío esto se me hizo una suscripción ah ¿por qué? venga otra vez de nuevo es que vamos ya vamos a ver el mando así ¿eh? como hacen los niños uy 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 dios mío pero así es más rápido así es más rápido así es más rápido vamos a elegir un nuevo Pokémon otra vez feed off vamos a verla así ¿vale? se hizo que es más rápido madre mía de dios yo en serio esto es uff se descansan los brazos y tú en sí debe hacerte rápido esto ya hacer esto mira es que mira como sube de rápido 1 uff ay venga rápido 8 segundos wow dios mío 8 segundos va a elegir no bueno yo prefiero que me ponga ahí salir que jugar de nuevo y después no te dan ni lecciones ni nada y no puedes salir es que chetera ¿eh? elige a Odish claro vale y saca en Pikachu ¿no? uff entrajo encima 8 segundos ¿eh? 2 3 1 venga corre Odish Odish tú puedes dios mío wow dios y encima estos Pokémon son los lentos ¿eh? y son 8 segundos por ahí dios mío chicos premios 100 vallas nuevos récords van a elegir de nuevo un Pokémon sí Odish ¿eh? Musclat Musclat que todavía no lo he hecho 11 segundos ¿eh? esperad ¿cómo va a correr este? porque esto ya tiene tela ¿eh? mira 3 2 1 ¿qué hace Widdell? participando en esto dios wow 9 segundos ay dios chicos el brazo como lo tengo de cansado ¿eh? ¿qué hace si si esto pues o sea hay algo malo en sí me puede pasar ¿no? no creo ¿no? dios mío pero madre mía qué fuerte estamos casi en la mitad casi la mitad ya sabéis a ver pegando tenemos que ganar ¿eh? me pregunto ¿cómo será con Vagica? brrr dios no me digas que no he hecho yo el premio creo que es justo ¿eh? ah mira justo no premio 100 vallas wow me di un poco es que contra contra más segundos ¿vale? literalmente más esfuerzo tienes que hacer ¿qué? ¿cuánto tarda Scyther? ah 6 a ver estamos en lotad vale cargando wow a ver a ver brrr dios corre más lotad wow uff cuarto 12 segundos obtiene la valla 100 vallas encima no están ¿no? no es mal vale ahora huiden estamos casi en la mitad ¿eh? dios madre mía de fe es que estos son los que más se tardan en sí pues son los que más cansan es miedo nunca hubiera hecho mucho en sitio pero voy a cuidarme ya de la otra mano en sí porque hacerlo con solo una uff ok guider corre más que quiera el premio 11 50 y algo uff 13 y 10 100 vallas ay dios chicos bueno me voy a elegir un brazo solo y hacerlo bueno un brazo porque uff entre tantos movimientos cansado mucho en serio estos son ya rápidos mira hasta Kroangu ¿qué? ya logrado ahora Caterpie y después ya el último que lo hace más o menos bueno que lo hace lento literalmente es mágica así que es el último esfuerzo dios dios mío caterpie pero sigue está rodando quinto cuarto corre más dios así no pierdes uff 13 bueno lo hacemos bastante bien esto se me sale a suscripción eh no esa no ya correr ni nada vale y otro Pokémon mira menos mal que se pase esto no sé por qué antes no lo había hecho y ya está pero bueno nos tocó sufrir bueno me tocó a mí sufrir mucho porque uff madre mía cuánto ejercicio vale 2 1 dios mágica corre uff dios voy a crear un músculo en el brazo eh vale 14 50 dios mío sería un Pokémon Pokémon nos toca tan solo unos 6 6 Pokémon este es uno de ellos y a ver solo mira si ahí está Arcanine a ver wow dios tío que racio 5 segundos ¿lo habéis visto? y premio nuevo récord es un Pokémon vale Scyber vale 7 segundos eh a ver dios mío wow primer puerto 5 tampoco hay que hacer tanto movimiento así muy fuerte tan solo y ya te lo tomas ahí como bastante no wow 100 uff me ha elegido un Pokémon ya nos faltan menos Shinx no nos faltan solo este y otros tres y madre mía ya no sé yo ni cuántos vallas tendré pero madre mía como estoy a ver 2 1 dios mío 5 68 ya 7 como algo así que mira no sé esto se ven en la suscripción ahora mismo dios mío es que madre mía la fuerza que estoy haciendo esto no lo hace nadie vale nos vamos para Pachirisu madre mía esfuerzo 3 2 1 oh dios mío corre ahora más rápido Pachirisu mira 6 minutos 6 segundos si porque vamos llega a 6 6 minutos ay dios no record es un pokémon sí claro Buneiri Buneari madre mía a ver ya en verdad cuando acabemos esto va a ir luchar contra Tauterra no sé 2 1 corre corre más Buneiri corre más dios mío ay dios 6 segundos no casi 7 pues mira pues siempre acabo en buen record porque para que tenés premio ahí esto es uno de los mejores corrida corrida no sé Crancuk 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 ay madre mía yo creía que era Crancuk algo así no madre mía es normal no equivocarse con los nombres y ya está nadie me critiqué 2 1 corre más Crancuk Crancuk ya está menos mal uff 100 vallas pues vamos a salirnos esta ya hemos hecho todo hemos hecho todo posible que te has divertido recuerda suscríbete justo en cada flecha para aprender muchísimo de Pokémon y sigue viendo más vídeos justo en cada flecha aquí abajo para divertirte en los comentarios que te vi y hasta pronto